Ya nos preocuparemos cuando cacemos a nuestro dragón Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Intro Vimover, bienvenidos de vuelta a la Milano Aquí estamos con los Guardianes de la Galaxia y su misión loca de convencer a Lady Infierno la que nos busca para matarnos de que nos ayude ¿Sabéis qué? Se quiere poner a cantar Escuchad El catatiano antiguo es una lengua poderosa con vocablos de gran significado Yo entono la melodía y vosotros me seguís ¿En serio? Pues cantemos, ¿por qué no? Pues así empezamos, gente cantando en catatiano porque, ¿por qué no? Somos el grupo más loco de la galaxia Bueno, que encima es una canción bastante larga Quería mirar porque no recuerdo No me acuerdo ¿Con quién teníamos? ¿Con quién teníamos? Una No sé si la podríamos hacer ahora Esta Vale Vamos a hablar con lo de la máscara porque si no se me va a olvidar de un día para otro Y luego vamos a... ¿Cómo era? Fin fan fun Era El dragón ese El dragón ese que tenemos que cazar para la ley de infierno, creo Bueno, ya veremos Para empezar Una máscara Glarnot no tiene identidad Glarnot Son la panda esa de aquel planeta en el que llueven esmeraldas, ¿no? Oh, me estoy liando Son diamantes Oh, ya Y ve Solo he necesitado máscara en un par de trabajos Cuando Groot y yo nos colamos en un laboratorio secreto ¿En serio? Oh, sí Y también cuando pillé prestada una máscara Glarnot y le robé a Groot al coleccionista sin querer ¿Cuándo robasteis un laboratorio secreto? Ah, fue antes de ir a por ti Un signo llamado Wheeler nos contactó Quería que robásemos un arma biológica de un laboratorio en Arago 7 Pan comido para un dúo como Groot y yo Espera ¿Y Groot se puso una máscara? Tendrías que haberlo visto Quill El tío en corteza picada menos por esa estúpida máscara de Thanos de traca De Thanos Me imagino Sería para ver eso Hasta que nos enteramos de que los lumbreras de Arago habían contratado a Wheeler para llevarnos allí Seis de cada diez siempre son una trampa Sí Resulta que querían estudiarnos Mis implantes La regeneración de Groot Supervalioso para un buen comprador Para cuando me pispé de lo que pasaba Tenían a Groot Lo encerraron en una caula a Quill como un animal Eso es terrible Ya Pues quien ríe el último no iban a convertirnos en experimentos así como así Así que pasé al plan B Una carga de explosivos más tarde estábamos en casa ¿Y el arma biológica? Se la vendimos a Wheeler y por el triple de precio Mola Sí Ah, qué tiempos aquellos ¿Cómo robaste a Groot por accidente? Tienes que entenderlo Quill Era un forajido entonces La guerra seguía en curso y... A los científicos Kree no les hizo gracia que me fuera de Halfworld Tenía que pasar inadvertido ¿Y le robaste al coleccionista? Estaba pelado y sin ofender pero que el coleccionista plante su careto por todo sapiencial como si fuera suyo Pero es que no lo es Alguien tenía que ponerle los pinreles en el suelo Ah, y que estuviera trompa cuando pasó lo hace más gracioso ¿Hay alguna recompensa por tu cabeza que deba saber? Tranqui En fin Le virlé a una de esas estúpidas máscaras glarnot a un borracho donde mandlo Me abrí paso hasta el emporio del coleccionista me puse la máscara presumí de unos pedruscos que había encontrado y cuando su ayudante me dio la espalda le di en el coco Ah, eres de lo que no hay Lo sé Después fue de Perlas En cuanto vi que estaba Krogi empecé a limpiar la zona A la mañana siguiente me desperté en un transporte robado con el botín y Groot Aunque por aquel entonces era un crío Solo era un yerbajo Oh Bebé Groot En ese momento supe que tenía que cuidar de él Una jaula no es sitio para alguien como nosotros Y hemos ido con pinches hasta hoy Eso me lo creo ¡Oh! ¡Cree lo que quieras! Es la verdad Quill Lo dejaré en su sitio Bueno Pues estamos tú Además ahora que yo estoy jugando esto que está la San Diego Comic Con de 2022 Creo que han anunciado ya la Bueno ya se sabía la serie de animación esta de Baby Groot En fin tropa Vámonos a cazar el megabicho que nos Fin Fanfun Eso Fin Fanfun Tengo curiosidad por saber cómo es el Fin Fanfun este que nos va a engraciar de nuevo a congraciar de nuevo con Lady Infierno espero O es verdad que nos estrellamos con el maravilloso control que tiene este juego No me recordaba Esto era congelado Es de nieve Y caían los tronchos estos Es verdad El cielo Bueno La nilla es poco Eso si Lady Infierno se enrolla Lady Infierno se enrollará Vaya tela No veo ninguna cagarruta Hemos de buscar marcadores de caza catacianos que atestiguen la valentía de aquellos que nos precedieron Y por valentía entiende Un detalle Las leyendas de lluvia ignia son ciertas ¿Alguna otra leyenda que debamos saber? La de la muerte gloriosa Bueno mientras sea gloriosa Es una pasada los planetas molan mucho Lo que pasa que este es un dolor no paran de caer los rollos de los anillos No me gusta Pero bueno no nos queda otra Si queremos salvar a Niki no queda otra No hemos venido para caer ante hielo y rocas Solo hay una forma honorable de morir en más de un cuarto Como lo hicieron mis ancestros Que alguien le recuerde que no hemos venido a palmar No va a morir nadie Nos llevaremos a pun con vida Se lo entregaremos a Lady Infierno con vida y la convenceremos de que nos ayude contra la armada de la iglesia Ah que en la parte de la armada si que la palmamos Puede pero ya os digo que antes no Vamos equipo Un callejón sin salida Es tuyo ¿No? Eh Drax Rompiendo rocas No tenéis nada que temer Yo soy Krut Krut dice que quiere admirar las vistas Tómate tu tiempo colega Podría ser la última vez que admiramos algo ¿Creéis que Fun me está ahí? Si los libros de fantasía me enseñaron algo es que los dragones adoran meterse en montañas En cuevas Krut pregunta si en esos libros te explicaban alguna forma de capturarlos Sí, creo que hacía falta confianza y trabajo en equipo No recuerda los detalles porque no se ha leído ninguno He leído muchos libros sobre dragones ¿Vale? Y siempre había una montaña y los buenos siempre ganaban Yo soy Krut ¿Quién va a escribir un libro sobre nosotros? Un libro con dibujitos tal vez Creo que veo algo ahí delante ¿Tiene garras que acojonan? Mirad mi pueblo estuvo aquí ¿No vimos algo así en los recuerdos de Drax cuando Mantis nos conectó a todos? ¿Son marcadores de caza catatianos? Esos son un porrón de valientes catatianos Cuando Thanos asoló cataz mi pueblo quedó devastado física y mentalmente su éxodo llevó a muchos hasta aquí ¿Y cuántos de esos cazadores volvieron? Ninguno ¿Todos cayeron ante Finn Fang Feng? Más que caer libraron el último combate y hallaron una muerte gloriosa Vinieron para darle sentido a su vida ¿No? Y alcanzar un taz Lo que hablamos en sapiencial ¿Lo recuerdas? Pues claro Sí Muchos habrían sido traidores o criminales abocados a Sarduz Algunos enfermos otros moribundos Y vinieron heridos para enfrentarse a los monstruos más crueles de la galaxia Les respeto Y pronto nos ganaremos el suyo Eso espero Este lugar está repleto de cuevas y grietas que estarán petadas de sorpresas desagradables Bueno ¿Qué es eso, tío? Vale a ver si me acuerdo pero como leches se pelea ¡Vuelta al saco! ¡Ojalá el plan de la izquierda funcione! ¿Cómo no va a funcionar? ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡La seta resiste! ¡Más a lo que aparece! ¡Uf! Veneno Nada de acercarse Este le queda ya solo la última no sé Igual debería haber usado bueno ahora ya me la guardo pero debería haber usado el ataque en equipo yo creo ¿No? Buah no le vi a este venir para nada ¡Pulverízalo! ¡Ay! ¡Es como una estriciandante! ¡Qué asco, güey! ¡Pompa fuera, roquen! ¡Ya lo veremos, ya! ¡Ya lo veremos, ya! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! En una escala del 1 al 10 Como de grande y fuerte Y terrorífico Spoon Comparado con la criatura que acabamos de apiolar 10.000 Eso me temía yo Nadie dijo que esto sería fácil, Rocket Gamora, estoy pensando que podría tener Unas buenas pistas desde lo alto de esta caja Bien, pero ten cuidado, Peter ¿Seguro que el Finn-Fan-Foon Será algo tan bestia, tan grande, tan enorme? Igual no, ¿eh? No lo sé Vale, igual La exposición reciente a la luz Ha debilitado su estructura molecular Vale, no he dicho nada, ¿eh? Vale, no he dicho nada Igual no es una cosa pequeñita Ni mucho menos Es el renacuajo de la camada Yo soy... ¡Tado! ¿El paso 2 de tu plan es espachurrarnos? Creo que ya sé qué pretende Sí, hacernos papillas Vale, me parece que este es el primer paso de muchos Para superar este cañón Vale, ¿y los demás pasos cuáles son? Eso aún lo estoy puliendo Eh, Groot Yo soy... Una vez Thanos me habló de un planeta que asoló Finn-Fan-Foon Además de comerse los cuerpos Los estampó por todo el paisaje Como si fuese un cuadro macabro Es una auténtica atrocidad Pues él dijo que fue un regalo para la vista Menos mal que ha muerto Presuntamente Vale Como dice lo de lanzar Sin problema ¿Dónde lo coloco? No tengo ni idea, la verdad Vale, vale Era eso, perdón Era eso lo que me faltaba Que no había visto dónde lanzarlo Ok Claro, la verdad es que lo ha pasado Regulín A ver qué tal el Finn-Fan-Foon este Más bichos de... Uy, bo No tengo ni idea ¿Qué es esto? Juego no tengo Vale, buena explosión Rocket Deberíais tomaros esto como un calentamiento Al que de Finn-Fan-Foon Yo nunca he sido de calentar Sino de poner rápido y salir por cuata ¡Para nada de Finn-Fan-Foon prosigue! Vale Vamos a pensar un poco el plan ¿Desde cuándo hacemos esto? ¿Y si vamos tarde ya? ¿Y si el Raker acaba lo que ha empezado y el ritual? Entonces habremos hecho esto para nada Para nada no Si nuestro acto final consiste en retar a Finn-Fan-Foon Será un acto final honorable Déjate de finales Soy un superviviente Pues esperemos no llegar tarde Vale, vamos a pensar cómo pasar por aquí Más nos vale meterle algo de caña Un poquito de fe, gente Tenemos que, espero, intentar salvar a Nikki Sí o sí Eh, ahí Más cimas siniestras Este planeta me pone los pelillos de punta No dejo de pensar que Foon nos va a clavar las garras por la espalda Finn-Fan-Foon es una bestia legendaria Las bestias legendarias no hacen eso Puede que no Pero las listas sí No puedo darle a nada allí, ¿no? Desde aquí se veía algo No, no Porque esto detrás se le ve a algo, pero... Vale, si Riker completa su ritual Libera a Magus y toda la pesca ¿Qué es lo que pasará? Es decir, ¿cómo nos enteraremos? Vete a saber ¿Fuego en el cielo? ¿La galaxia entera se convertirá en un infierno helado? ¿Me suena de algo? Suena a Magru cuarto No sé si esto dará la vuelta por ahí Ahora veremos Si no, pues otra cosa que me dejaré atrás Y bueno, sí, Magus Ya veremos Yo es que solo quiero salvar a Niki Pero claro, para eso hay que acabar con Magus Con los perros Dicen que FinFanFum usa el terreno traicionero para poner a prueba a sus futuros adversarios Cuidado Ese gas es letal Tengo una idea ¿Y si atraemos a Fum a una de estas cuevas con gas? ¿Se quedará zombi? Muy cobarde Quiero cobrarme el mérito de su muerte RQR ¡Track! Que no vamos a matar a FinFanFum Se lo vamos a dar a Ley de Infierno para que nos perdone Y con suerte nos pide a luchar contra la invierta Pues es nuestro plan Así que espero que funcione Ya, en el agua Bien dicho Sí señor Alguien está haciéndose mayor, eh Rocket Vale, esto era lo que yo veía Cosa con tentáculo rara Vale, muchas cosas con tentáculo raras Estos bichejos me recuerdan a algo y no Caigo ahora mismo en qué O a qué No se lo he tenido que decir Cuidado Rocket Está Groot cantando también Vale, empujamos esto, ¿no? Supongo ¿Crees que podremos derribarlo? Pronto dejará de molestar ¡No! ¡No! ¡Uf! Ojo, también te digo que vaya pedazo de... ¿no? De rectángulo ese de ahí. Ya debería ir por la derecha. Bueno, todo va para la derecha. ¡Ja, ja, ja! Ya, eh, es que no... He visto las garras y parece impresionante, pero... Igual... ¿No será de algo de lo que ha caído del anillo? No, no parece, ¿no? ¿Una nave o...? ¿Será Fun? Más bien su pueblo. Genial. Quizá nos digan dónde está. Si no nos atacan en el acto... Podría infiltrarme y buscar puntos débiles. Si doy con la persona adecuada y la desangro delante de los suyos... Reinará la confusión y puede que hasta se rindan. Entonces sajamos al resto. Vale, a ver... Reserva esa furia asesina para los malos malísimos. ¿Va todo bien? ¡Ja, ja, ja! Me encanta tu furia asesina. Pero recuerda que no todos son enemigos. Podría ser un asentamiento. Presupones demasiado para tu bien. Sobre todo ahora, que todo depende de nuestro éxito. Cierto. Y le daremos la del pulpo a Raker y rescataremos a Niki. Eso sí, después... Tendremos que ver cómo volver a la normalidad. Esta soy yo normalmente. Hazme caso. Necesitas mi furia asesina. Vale. Pero reserva un poco para los más malos. ¿Y si la rebajas un poco mucho? Que sea un poco secas. Vamos. Nada de sahara, pobres aldeanos y eso. ¡Galmak! ¡Galmak! ¡Solta el plan Gurdak! ¡Fum! ¡Es Fum! ¡Sí! ¡Sigue, sigue! ¡Un perlusco grande de narices! ¡Leches! ¡Yo soy Fum! ¡Sí! ¡Y tan siniestro! Si os digo que no he visto nada, me creéis, ¿verdad? Porque no he visto nada. ¡Solta el luto truco! ¡Fedaco! A lo mejor no debería haber alentado a Drax. ¡Vaya! ¡No dices que os pongáis un arma que resbales! ¡No! ¡Cuidado! ¡Vamos a acabar ensalzados! ¡Qué suerte tener una fiesta inresistente! Vale, por ahí nada. ¿Qué cuesta? ¿Qué suerte tiene una fiesta inresistente de aquí? ¡Es fiam! ¡Es fiam! ¡Esta halla la fiesta en esta casa! ¡Eh! ¡Me deje! ¡Esta halla la fiesta inresistente! ¡Buscamos a Finn-La Foum! Bueno, igual si, ¿no? O igual no. Pistolas Spartax mágicas. Ah, el fuego, claro. El fuego llega ahora, claro. Creo. Y ahí ya tenemos todos los ataques elementales. Bueno, lo que dijimos, la próxima vez que veamos a Niki ya va a ser la última, yo creo. O sea, el final, espero. Sí, fuego. Mola. Socorro. Menos mal que esa roca ha intentado matarnos o no habríamos conseguido el poder nuevo de Quill. Deberíamos dejarte medio muerto más veces. No vas. Solo prisionas cuando está en peligro la gente que me importa. Cuando pasa, noto cierta... Funde esa también. Vale, hay que cargar el disparo, ¿no? Es un disparo fuerte. Ya te vale, Will. Acaparas los juguetes. ¿Qué? ¿Y qué me dices de esa arma tuya que saca los intestinos de la gente? Suena desagradable a extremo, pero vale. Estoy verde de fin, Will. Claro, normal. ¿Qué es eso? Vamos, Rocket, que tu miedo al agua ya es historia. No puedo subir. No. No puedo saltar. ¿Cómo sabías que tus pistolas iban a funcionar? Ya nos han salvado el pellejo 3B. ¿Cómo atravesamos esta porquería? ¿Y si saltamos hacia la cornisa de arriba? Pues espera sentado mejor. Claro que no. Ah, vale. Perdón. Para realizar un buen salto hay que estar de pie. ¿Esto va a ser como plataformas o qué va a pasar? Dejad que el churrascador haga su magia. ¿Qué nombre más culo? ¿Qué nombre más culo? ¿Tú reono? Peter Sopletes. No. Capitán bola iglio. No es ni una bola de fuego. Es más bien como un pegote. Capitán pegote iglio. No, no. No. En serio, tío. Bueno, nada, tú. ¿Ha muerto mi maravilloso teclado o qué? Al menos no hace tanta rasca en esta cueva. Pero si estás cubierto de pelo. Groot es el que va casi desnudo. Groot no coge frío. Y cuando hace calor es un llorica. Eh, inflamables somos todos. Eso es verdad también. Cierto. No tiene pinta, ¿no? Está como dando el aviso de que estamos llegando o algo así. ¿No para decir Wendigo? Me parece a mí... Ah, mira. Está repitiéndolo. ¿Es cosa mía o parecía que estaba un poco mosqueado? No. Yo también he percibido el odio en su voz. ¡Qué zalamero eres, Quill! Pero si estuviera mosqueado iría contra nosotros. No parece que se va a avisar a alguien o sale corriendo. Pero esto ya empieza a dar mal rollo. No parece que están extraordinarias. Me extraña que ley de infierno no se haya afincado aquí. Mirad estos árboles puntiagudos. Mejor no los miréis de cerca. Yo soy Groot. Groot dice que hay que tener cuidado con las plantas agujereadas. ¡Sube el calor! ¡Buena! No me voy a cansar de verlo en la vida. Sí. Supongo que prefiero quemarlas antes de acercarme, ¿no? Algo pasará con estas plantas. Sí, te acercas. Sí, te acercas. Este siempre suelto antes de disparar, sí. Los árboles están retorcidos. Buena observación. Yo soy Groot. Un Groot. Aquí las plantas o son sádicas hoy veces. Oye. Ah, vale. Qué rocket. Joder, qué susto. Igual no hacen nada, pero prefiero no acercarme, la verdad. Otra planta cae ante el Capitán Pegote Igbio. ¿Qué es eso? Warlock estará torturando a Raker, creo yo. El dorado es extraordinario. Mira, Coel, tu nuevo mejor colega. Vale, a lo mejor sí que estaba cabreado. Creo que ha fallado la comunicación. Bueno, se ha ido a por sus colegas. Tiene también sentido. Creo que voy a... Los disparos de plasma infligen daño prolongado al objetivo. Ah, vale. Es como que los quema durante un rato. Vale. Vamos a reunirnos, tropa. Que no sé cómo de fuertes son estos colegas. Vaya panda de pringados. Ruth y yo ganaríamos hasta dormidos. Danos mi crónometraba en estas peleas para darles algo más de emoción. No son rivales para estas cuchillas, Peter Quill. Chicos, vamos. Estos... Vanolis no podrán con nosotros. Porque somos mejores que ellos. Ha llegado el momento. ¿El momento de qué? De demostrarlo. ¿Quién está conmigo? ¿En serio? Vale, vale. Pues no ha sido la mejor arenga de la historia de la humanidad. Han evolucionado para suceder a estas condiciones. Pero no se esperaba nuestras condiciones. ¡Fántaselo, crack! Claro, realmente cuando les doy una ya vale, ¿no? No. No. No se alimenten de nosotros. No se alimenten de nosotros. Se mueren rápidos para atacar antes. No lo suficiente. Eh, Julián. Guajajaja. Está acabado. Todo duro. Todo duro. Y eso es el caso de un consejo que me iba a dejar. Oh, oh. Suéltalo, a mora. Ah, mi sangre guerrera está huyendo. No sé cómo puedes estar a peso descubierto. Te necesito un refugiero bruto. Demasiado cerca. No quería hacer eso. No quería hacer eso. Queda uno, ¿no? Sí. Vale, me callo, quedan más. Vale. Vale, muy bien. Vale, ya no, nada. Mira. Piensa ahí. Vale, ya que después paga, no hay ni nada. es que igual tengo que acabar con él para que dejen de salir los otros pero vamos a probar eso fue lo que dije yo antes que ahí hay ¡Venga! ¡Va, va, va, va! ¡Listo! Eso era lo que decía Exacto Mira, ahí está No le caemos bien Bueno ¡Al loro! ¿Acabas de traer el asunto? Yo diría que se nos quieren tampar Pues no me apetece que acabemos en el menú del día ¡Preparaos! ¡Estamos en mala posición estratégica! ¿Qué es lo que tiene ir con prisa? ¡Quita el segundo! ¡Vale! Me siguen recordando y no sé a qué tío esto ¡Qué estudios hay trabajo por todos nosotros! ¡Reviéntalo! ¡Podemos darnos más prisa! ¡Me estoy helando! ¡Eso díselo a ellos! ¿Estamos? ¡Ojo! Ah, vale, pensé que tenía... Polín, sí que es un montón de gente, ¿no? Vale, aún hay más, aún no hay más. Todavía tengo el pantero... Se juro que no te repegan un morrisco en la nalga. Me recuerdan a cuando fumo de casa a la zona prohibida. Pues espero que no sabemos cómo entonces. ¡Apágalo! Es que no quiero lanzarle... Ya, no quiero lanzar todavía lo de la arenga otra vez. Yo creo que no, que aquí no hace falta. Bueno, vale, si antes lo digo, esperadé. Son como perezosos super vitaminados o algo. Perezosos super saiyan, más o menos. Vale, con este tío sí que va la arenga, pero ya. ¡Untémonos! Que suene musicote de nuevo. A ver si no meto la pata, por cierto. ¿A qué estamos esperando? ¡Estas hojas están sedientas! No había igual. Estoy ansiosa por plantarme allí y hacer los trizas, Peter. Estar expuesto no me asusta. ¿Y sabéis por qué? ¿Expuesto? ¿Quién ha dicho nada? Porque en el campo de batalla, en equipo, somos más fuertes. Puedo señalar un enemigo, dar la orden y list. ¿Quién está conmigo? ¡No ha salido! Vale. Hoy no tengo el día. Pero me das musicote, que es lo que me importa. No soy el único que no puede atentar en este sitio. Luchas en vano. Han adelantado por la derecha estos atacos de nieve. Pues yo lo haré por la izquierda. No lo vi venir. ¡Creía que no me lo pedirías! ¡Lucha! ¡Te han entrado ganas de jugar a todo el mundo! ¡Pues es mi juego preferido! ¡No! 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 ¡Eh, eh, eh! Listo. ¿Será eso el campamento que vimos? Nah, este trasto lleva ahí, desde hace la tira de tiempo. Mira, el humo sale por el otro lado. Estamos cerca, pero vamos a tener que subir ahí arriba. Yo soy Groot. No te pases. Debe de ser lo menos peligroso de este planeta. Solo es un pedazo de chatarra. Vale, Groot, hazme volar. Yo soy Groot. Pero mola lo de ver que no todo el mundo aterriza bien aquí, hombre. Yo, ves, no soy tan mal piloto. Vale, un poquito de esto. Vale, cuidado. Os voy a tirar una cordilla para que la uséis. Hombre, es un dragón como los de los cuentos de hadas de la Tierra. Cuidado ahí abajo. ¡Hah! ¡Bien hecho! ¿Creéis que esas criaturas se refugiaban en esta nave? ¡Que les den! Están muertas. Mmm... Las bestias de nieve me han abierto el apetito. ¿Qué ganas tengo de asesinar al gran FinFanFu? Capturar. Jolín, con el salto, tú. Lo vamos a capturar. Es lo que he dicho. ¿Has dicho asesinar? Vale, no, no me deja. Quería decir capturar. Es que pensaba que a lo mejor podía mover esta plataforma Drax para que yo subiera por allí, pero no me parece que dé la opción. ¿Esta nave, por cierto? A ver, qué cuenta, no sé. Wendinop. Yangai Mackenzie. Por fin nos hemos librado de esa horrible bestia y de su terrible maldición. La hemos lanzado al espacio. Durante siglos ha envenenado estas tierras y devorado a nuestro pueblo, esparciendo su plaga. Muchas veces intentamos matarla. Probamos con fuego, lanza, reliquias sagradas, decapitación, desmembramiento, explosivos... Y aún así, a los pocos días volvíamos a oírla aullar. Wendigo, Wendigo. Siempre regresa de la muerte. Aquellos a los que muerde se convierten en bestias. Pero al menos a estos sí que se los puede matar. Por desgracia, mordió a cinco miembros de nuestro equipo durante su captura. Conocían los riesgos y conocen su trágico destino. Gracias al proyecto AF, ahora tenemos una solución. Una nave experimental le encontraron un nuevo hogar. Remoto, sin gente. Esperamos que la maldición se transfiera a otro territorio alienígena. Nuestros desventurados compañeros llevarán la nave lejos de nuestro sistema solar. Que encuentren un paso seguro al más allá. Ok. O sea, que a todos estos los creó esta criatura que lanzaron al espacio. Probablemente. Probablemente. Pero me da igual. Nos hemos enfrentado a meteoritos, gatetes venenosos y llenos. Sea lo que sea. Huele a... Cadáveres. Huele a cadáveres. Todo arrasado. La leche. Há sido fundo cabedura. ¿Seguro? Es ahí. Parece que ha sobrevivido alguien. ¿Quién anda ahí? Cabeza. No tiene cabeza. Creo que ese orbe tentacular tan repugnante es la cabeza. Y os puedo oír con él. ¿Eres la única superviviente? Se ve que no. ¿Quiénes sois vosotros? Hemos venido a porfum. Retiro lo dicho. Sí, soy la única superviviente. O lo seré. Vamos, que sabes dónde podría estar, ¿no? Claro. Digiriendo a mis hombres en su nido. El obelisco de hielo que sobresale del mar congelado de la cadera. Tú tranqui. Nos encargaremos de fum. Claro que sí, Terrano. Pero no volváis por aquí cuando os persiga. Que aún me quedan un par de cosas que recoger. Vale. Pues sí que vamos a por un maldito dragón, parece. ¿Crees que estarás bien? No necesito tu compasión, Terrano. Volveré a Contraxia a lamerme las heridas. Contraxia... Pues igual mejor no, ¿eh? No es que Contraxia sea muy seguro ahora. ¿Y cuándo lo es? En serio. Igual deberías venirte con nosotros. Bastante humillada he quedado hoy como para aceptar la ayuda de un desconocido. Sé cuidar de mí misma. Vale. Pero si oyes a alguien hablar de una promesa o de la matriarca, pon pies en polvorosa. Lo tendré en cuenta. Nosotros ya hemos avisado. Siento lo de tus hombres. Va. Esa pasta que me ahorro. Por cierto, ¿no eres tú la hija del titán, loco? Vaya. Sí que la he reconocido, sí. No he enviado un gran contratiempo. Ruby Thursday. Chondu. Cometimos un terrible error al elegir Maclu 4 como puesto de procesamiento. Resulta que el dragón mitológico es real. Sé que te alegrará la noticia, pero ha devorado y mutilado a toda la gente que contratamos y la mayoría de suministros. Todo lo cubre la cláusula de riesgos del contrato, por supuesto. No te preocupes por mí. Mi orbe sufrió un impacto, pero hemos enviado pieles suficientes a nuestro contacto insapiencial para cubrir las reparaciones. Dile a Nagan que tal vez le haya encontrado un cuerpo compatible. Mucho mejor que los aspectos... Los apestosos, perdón, trajes de gorila que se pone. Espero que se me recompense justamente. ¿Y qué pasa? Vamos a sus últimas palabras. No quiero problemas. En otra época te habría trincado para cobrar la recompensa. En otra época te habría fileteado por intentarlo. Sí. Parece que ambas tenemos problemas más importantes ahora. Eso parece. Ojo, es que mira las garras, ¿eh? ¿Cómo leches vamos a llevarle algo de este tamaño a...? No sé. No sé cómo leches lo vamos a hacer. Es que me quedaban un par de tonterías, ¿no? De cuánto mejor es. O una. No. Dos. Ya lo tenemos todo, creo. Sí, 15 de 15. Ya estaría. 15 de 15. La pista sonora se intensificará a medida que te acerques. Bueno, ahora mismo realmente ya me daría igual. El visor ahora puede escanear a los enemigos en combate. Cuando escaneas a un enemigo el tiempo se ralentiza. Pero bueno. No me va la vida en ello, creo. ¿Otro marcador de cata? Este no lo ha reclamado nadie. Pertenecería a uno de esos cuerpos, sin duda. Supongo que no pudo llegar a colocarlo. Me he apropiado de él para poder proclamar nuestra valentía en este día. ¿Marcará nuestra conquista definitiva o nuestra gloriosa derrota? Puede que Fun sea chungo, pero no es nada comparado con la que se nos viene encima. Entonces marcará nuestra penúltima conquista. Conquista, conquista. Partido a partido y eso, ¿no? ¿Cómo lo ves, Groot? Un chisme de hielo en un mar congelado, ¿eh? ¿Ya soy Groot? Eso mismo, tronco. ¿Veis una bajada de narices? ¿Se supone que vive ahí? ¿Esa es su guarida? Ah, vale. Eso es el campo de... O sea, el banco de trabajo. Monolito Corcralax. Adorado por algunas sectas catatianas. Bueno. ¿Cómo continuamos? Porque no puedo bajar, ¿no? ¿O qué? No me lo he planteado, pero entiendo que no, ¿no? No tiene pinta. Unas marcas de garras. Por allí, yo supongo, ¿no? ¿O qué? Por aquí. Claro que podemos pasar. Soy idiota, ¿no? Sí. Muy bien, Peñita. Vamos a cazar un dragón. Sí. Nos aproximamos a nuestro gran destino. Te vienes muy arriba teniendo en cuenta que Fum se ventiló el campamento como si nada. Somos más que nada. Eso, Drax. No hay montaña tan alta ni valle tan... Buena canción. Literalmente. En el caso de este sitio. Oye, Gamora. La verdad es que sí. Me da ganas de irme a un Aquapark, la verdad. Hace siglos que no voy aún. Buena pregunta. Mira el lado bueno. Igual ni estamos vivos. En la tierra la gente usaba perretes y trineos. Una ristra de huskies tirando de un trineo por el hielo. Yo no pienso hacer deces. Eso pensaba dejárselo al wendigo. Ah, las plantas. Vale. Nunca había escuchado se me va a disparar. ¿Qué? Ya he visto lo que hacen las plantas. Ah. Bueno, es un lago helado donde nos vamos a pegar con él, creo. Por haberle puesto asientos calefactables a la Milano. Ahí delante. El obelisco de hielo. Esto debe de ser el mar congelado. Es el lugar perfecto. Aquí retaremos a la legendaria bestia. Fin Fan Fum. Ven y acepta tu muerte. ¿A ti qué te pasa? ¿Cómo vamos a pillarlo por sorpresa si sabe dónde estamos? Y tampoco lo vamos a matar. Estamos... Gritad conmigo. Aquí demostramos nuestro coraje. Fin Fan Fum. Tu fin se aproxima. No, de su fin nada. Peter Quill. Va. Fin Fan Fum. Hora de la sierra. Yo soy Cruz. Rocket. Es tu turno. Me ha llamado por mi nombre. Rocket. Fin Fan Fum. Vamos a hacer que se te escurran los sesos por las orejas. ¿Me oyes? ¿Te oyes? Sí. Tú, bestezuela dopada y escamosa. Escupitajo grumoso de bazofia satarquiana. No nos das miedo. Da gusto, ¿verdad? Sí. Sí. Es una pasada. Igual nos estamos viniendo arriba, ¿no? Ahora nos desnudamos. Ya, eso no va a pasar. Cachis. Casi, pero no. Acabo de ver mi vida, por cierto. Voy a morir. Hombre, supongo que Fin Fan Fum tendrá algún que otro minion por ahí. El inminente combate que nos espera me espesa la sangre. Qué asco. Mmm, yo soy Groot. Claro que lo dice literalmente. Es Drax. Claro. La anatomía catatiana está diseñada para combatir hasta el nivel celular. Está por aquí. Preparaos para lo que sea. Eso es. Tiene por aquí la merienda. A ver cómo hacemos esto. Eso sí. Si es tan impresionante como parece, Lady Infierno la tenemos en la mano, vamos. Pero claro. Antes hay que llevarle esto. Hola. ¿Hay alguien en casa? ¿No está debajo? ¿No está debajo? Respuesta por preguntar. Mola bastante, ¿no? Un dragón. Directamente. ¿Qué pasa, amigo? Grandullón, como tú por aquí. Eso, en eso estoy, en eso estoy. Vale, está. Vale, voy a quitarle primero placas de protección y luego ya... Navidrax. Navidrax. ¿La cara? Pues ya lo tenemos. Vale, no. Le rompes toda la armadura y va a hacer algo. Bueno. Ya, yo intento buscar un sitio donde poder pararme. No sé si debería haberme acercado. Vale, se va. Buah, tiene mucha vida el amigo, ¿eh? Nada de reprimirse. ¿Quién se está reprimiendo? Me mata si estoy quieto, me mata si estoy quieto, me mata si estoy quieto... Entiendo que será más, más tal darle la cara, o sea, darle la cabeza, pero no fue... Ahora... ¡Te va a escapar la Sexta 9! ¡Te va a escapar la Sexta 9! ¡Te va a escapar por los esquirlos de invierno! ¡Pensaba que te había montado! ¡¿Y ahora qué, Peter?! ¡Esto es la Rocket! ¡Las! ¡Denguíete cuando quieras! ¡No! ¡Se va a escapar del invierno! ¡A invierno! A ver si cargamos lo de la arenga y podemos hacer un poquito más de daño. Nada, esto le va igual, claro. Nada, iba a decir que congelar no tiene sentido. Ahora, danza. Vale, que baje. ¿Cómo va de vida? Venga, por debajo de la mitad. Va, va, va. Se me fue. Si se hiciese de una pieza, habría hecho buenas digas con el calamar gigante. Yo no termino haciéndole nada, ¿no? Que esté... Me molan bastante las esquivas. Vale, sobre todo si salen bien. Venga, va. La presión es que lo tumbemos, yo creo que lo tenemos. Si me sale bien esto... Y porque está en el modo de siempre, porque está en el modo dificultad que está. Si no, me costaría la vida esto. Lo sé, parece que les gusta volar por los aires. Y debo admitir que cada vez que explotan, dejan una mancha bellísima. ¡Ja, ja! Hoy no perderemos, Will. Pintamos el campo de batalla, Rocket, con tantos colores. Pero si nos emocionamos demasiado este festival, esta euforia desaparecerá. ¿Quién está conmigo? Vamos. Vamos. Quiere aplazarnos. ¡Rápido! ¡Ahora que está atrapado! ¡La bestia! ¡Rocket! ¡Nueve! 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 ¡Fatiremos! ¡Vale! ¡Pedrusco para lanzarnos, chicos! ¡Nガ! ¡No! ¡Atárente! Y la verdad que hubiésemos perdido, como propusen. Muy bien, Drash. El siguiente tan suyo te ocupa. ¡La bestia se izquierda! Sí, y se cabrea. Vale, que baje. Siéntalos, Roque. No eres un repaso. Que no se explico, estamos luchando contra un dragón. ¡Que no la compite! Lo tenemos, ¿no? Oh, todavía no, tío. ¡Hemos captado su atención! ¿Qué pasa, Pum? ¿Te sientes el cuento? No tiene pinta de que nos lo vaya a poner fácil. Las bestias son más peligrosas cuando se sienten animadas. No debemos recasar. Creo que lo hemos dejado, bueno, no sé, Kao. ¿Cómo vamos a llevar esto hasta Ley de Infierno, tú? Sí, salimos victoriosos. ¡Fum, ha caído! Ah, vale. Igual viene ella a buscarlo. Tenemos un regalo. No, 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 espera, espera. No, no, Ley de Infierno. ¡Gracias! ¡Gente! Esperad, chicos, no. Ley de Infierno, queremos. Así que escúchalo. Bien jugado, Mantis. Venga, escúchame. Un regalito, tamaño dragón. Vas a ser la Daenerys de por aquí. Conmover, vale. Buen principio, Peter. Te estafamos. Te robamos. Matamos a tu bebé. No podemos deshacer todo eso. Queremos resarcirnos. No, 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 lo hemos matado, ¿no? Vale, Groot a lo mejor nos ayuda a que no lo hayamos matado. Esto es nuevo. ¡Dale! No, no, no. Venga, infierno, nos vas a ayudar, ¿no? Vamos a darle cara a la iglesia, y necesitamos ayuda. ¿Saldas una deuda para contraer otra? Así soy yo. No, aunque entiendo... Basta. ¿Reuniré a mis tropas? Guay, en marcha. Con un poco de suerte, inmundamente, también echará una mano, yo qué sé. Bueno, lo que sea con tal de entrar a por, ¿no? A por Niki. Y muy contento de tener a Mantis por aquí, por cierto, cómo no. Sí, en este día la noble ley de infierno luchará a nuestro lado, tras superar a Fung, Fung el Inventible. Esto le gusta a Drax más que a un tonto un lápiz. Ponemos rumbo al destino. Aún no me creo que lo lográramos. Lo logramos, ¿no? Desde luego, y hemos recuperado a Mantis. Pero hemos perdido a Warlock y lo necesitamos para exorcizar a Magus en cuanto terminemos el ritual. Háfémoslo de la cárcel. Todos lo hemos hecho alguna vez. ¿Aún lo rastreamos? Es verdad que le puso él el rastreador. Cierto. Bien, pues solo hay que llegar a tiempo y esperar que ley de infierno también lo haga. Lo hará, estoy convencido. Muy bien. A prepararse todos. No dejemos cabos sueltos. Aprovechad para ir al baño, que ya no paramos. Mantis y Kami ahí se lo están pasando muy bien. Déjame tus temazos. ¿Para? ¿Por qué? Para concentrarme. Va. Que no se te caiga. Cuidadito que es musicote del... de verdad. Mantis. ¿Qué pasó en la Mantis cuando nos fuimos? La última vez que te vimos la cosa pintaba mal. Es una larga historia. Podemos hablar de ella cuando hagáis caso a estar tío y vayáis al baño. No me hace falta. Vale. Pero si el yayo de la iglesia os obliga a hacer abdominales de la fe, luego no me culpéis. ¿Cómo? ¿Que Riker va a hacer qué? Depende. Pero en algún momento alguien dice mi nombre y... se te escapa un poco de pis. Genial, pero no necesitabas arreglar. No soy gruto. Ah, sí, peludín. Puede que lo del pis fuese cosa tuya. No. ¿Qué tal, Mantis? Mantis, tengo muchísimas preguntas. Lo sé. Y yo tengo muchísimas respuestas, como... Controla los medios de producción. O... No es un sarpullido. O... Sí, esto es sin gluten. Eh... No son las respuestas que busco, pero... Ahora quiero saber las preguntas. ¿Qué preguntas? Preguntar por la Mantis, por Lady Infierno... ¿Qué pasó en la Mantis cuando nos fuimos? Nos dirá algo más. Dijiste que algunos sobrevivirían. Ni me imagino que fue de los demás. Muchos ancianos perecieron. No resistieron la invasión, pero no habrían aceptado la promesa. No son así. Lo siento. Tranqui. Su sacrificio permitió que los Kotati y yo escondiéramos a los demás. Ya aflorarán cuando salvemos la galaxia. Así que los ocultasteis en las cuevas. Les advertiría sobre la niebla. No ha dicho nada. ¿Cómo convenciste a Lady Infierno de que acudiera a Maglu cuarto? Ni siquiera estabas allí cuando decidimos partir. La verdad es que convencerla de venir fue lo de menos. ¿Pero que os escuchara? ¡Uf! ¡Lo que costó! Me puse en plan mística siniestra y la asusté con lo que pasaría si se negaba. ¿Le hablaste del fin del universo? ¿Y se lo tragó? Oh, al principio no. Pero fue sacarle la muerte de sus preciados monstruos y entrar en razón. No descaría a sus bebés, ¿sabes? Me alegra que estés con nosotros. Oh, genial. ¿Por qué no siempre estás alegre? ¿Y eso? Porque a veces soy tu exmujer. ¿Qué? Creo que se está quedando contigo. Solo ocurre una vez, pero es súper divertido. Me fliparía pasar cinco minutos en la mente de Mantis, la verdad. Músico. Rocket, ¿estás currando en algo? Siempre estoy currando en algo. ¿No escuchas mis temas? No, has puesto música. ¿Me devuelves mi reproductor? Para, ¿ya has puesto música? ¿Para qué lo querrá? Entonces, ya no necesitas el reproductor para concentrarte. Pero puedes quitarla. Sí, pero... ¿Qué parte de tengo que concentrarme no entiendes, Quill? Pero ¿para qué necesitas concentrarte tanto? Para crear algo con lo que atravesar la armada que rodea a la Sacrosanto. Por si luego resulta que le digo eso, no aparece a tiempo. Bueno, confiemos. ¿Qué tal, Groot? Bien visto. Claro, hay que regar las plantas antes de irnos. Yo soy Groot. Yo soy Groot. ¿Sería tan tronchante verlo chapoteando en su sotana? ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Yo no pillo el chiste. Groot quiere regar al gran unificador. Oh, el unificador empapado. ¡Ja, ja, ja! ¡El gran humidificador! Yo soy Groot. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Estoy contigo, Peter. Yo te comprendo. Vale, quiero mirar un momento el baño. ¿Cómo es cabalgar junto a Lady Infierno? ¿Te hizo ponerte una armadura de combate? ¡Ay, no! Es muy respetuosa con la autonomía corporal de las mujeres. Solo hablamos. Me pregunto por ti. Espero que no haya mencionado nada sobre cuándo voy a alcanzar la madurez. Peter Quill, entrena conmigo. ¡Ja, ja, ja, ja! Casi que paso, Drax. Es que no quiero cansarme antes del combate, de verdad. ¿Cansarte? ¡Es un calentamiento! No es mala idea. A saber qué pasa cuando salgamos del hiperespacio. ¿Y si nos tienden una emboscada? Para eso están las pistolas. ¡Ah! ¡Pistolas! Creo que era más feliz cuando os llevabais a matar. Con esos movimientos vas a dejar a Lady Infierno o Hiplática. No necesito impresionarla. ¿Derrotar al gran Fin Fan Fu? Es prueba suficiente de mis habilidades de combate. Sí, eso es cierto. No sé yo si a Lady Infierno le habrá impresionado ese combate nuestro. Más que nada porque nos cargamos al dragón sin querer antes de que Groot lo reviviese. ¿No te impresionaría que un hombre se cargase a un dragón? Si lo hiciera sin mi ayuda, puede. Anotado, Gamora. Anotado. Riker no se va a salvar esta vez, Gamora. Te lo prometo. Y yo te prometo que sacaré a Nikki de allí. Cueste lo que cueste. La sacaremos de allí. Juntos. Juntos. Vale. Pues... Bueno. No queda mucho para terminar hoy, pero vamos a avanzar un poquito, ¿no? Obviamente. Aún así hay mucho que hacer, quiero decir, tenemos que conseguir a Doradito, bueno, mucho que hacer. Corrid paso a los guardianes de la galaxia. Voy a votar. A ver que nos encontramos, va. Capítulo 14. Capítulo 14. Deja vuestros. Deja vuestros. ¿Soy yo o ahora la flota parece el doble de grande? Sí, son bastantes más. No, el triple de grande al menos. Nunca había visto algo así. ¿Ahora qué? Rocket no está. Apagamos luces, motores y a esperar a que aparezca ley de infierno. Mira a Mantis con el asiento. Vendrá seguro, ¿no? Es una mujer de honor, una reina. Prometió reunir a sus fuerzas. ¿Y cuánto le llevará? Demasiado. No. No podemos llegar tarde. Hay que salvar la galaxia. Y a Niki, sea como sea, tenemos que entrar ahí y chapar el ritual. No podemos con toda la flota. A lo mejor Rocket los arrasa y luego infierno llega... Dios, llega para el final. Rocket, pero tío, ¿qué haces? Hay que entrar en la Sacrosanto, ¿eh? Interrumpir el ritual, ¿no? Si salimos ahí, estamos muertos. Así que he pensado en hacer un poco de ruido. ¡Mis temazos! Sí, lo he apañado para que tu musicote suene por todos los canales. Mientras la iglesia anda buscando el origen... Apagamos los motores, pasamos en silencio y entramos en la Sacrosanto. ¡Buena! No suena mal. ¿En serio? Vale. Pero en cuanto ganemos, volvemos a por él. Ahora entra. Un buen uso para mis musicotes galácticos. Bueno, ¿voy a tener que pilotar yo? No, ¿no? ¿De dónde aparcamos ahora? ¡De nada, esos precios! ¡Nuestro daño funciona! No sé de quién te sorprendes. Vamos a recuperar mi musicote sí o sí, pero antes al lío. Lo siento, Will, pero seguramente lo acaben haciendo pedazos cuando lo localicen. No dejemos que su sacrificio sea en vano. Podemos no llamarlo así. Yo creo que aquí no puedo hacer nada, ¿no? Esto va solo. Entiendo, es una cinemática y punto. Y eso, dejamos la llegada de infierno, pues para el último momento, yo que sé. Para cuando escapemos. No tengo ni idea. ¿Por qué estamos susurrando? No lo sé. Sé que están ahí fuera, pero a través del casco de la nave no nos van a oír. ¿Seguro? Pero sigues susurrando. Porque no quiero ser el que la picie, si es que pueden escuchar a través. Pero no pueden. Ojo. Desde luego, si pudiese preguntar. No sé qué velocidad le he metido a mi musicote, pero... ¿Algo? Vale, te iba a decir. Algo lo ha alcanzado. Daenerys, si es que... Aunque ahora ya... Entonces, aniquilaremos a todos los que podamos mientras tratáis de entrar. Así me gusta, jefa. ¡Comed, hijos míos! ¡Tendid los armadones y deleitaos con un festín de carne! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La caña! ¡Vale! ¡Para adentro! ¡Hay que entrar por la pincelada del traje, pero hay un porrón de obstáculos en medio! ¡Si los reventamos! ¡Arriesgado! ¡Nos están disparando! En principio lo que tengo que cargarme... ¡Oh, de verdad! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena el control! ¡Los míos! ¡Que eso no! Que yo en principio simplemente tengo que entrar y punto. ¡Ya, ya estoy intentando llegar! ¡Es que esto es complicado de manejar! ¡Eso intento! ¡Ahora sí que eres un zumbaje! ¡Ah, qué rápido! ¡Naves espaciales, monstruos, el futuro de la galaxia en vuelo! ¡Por mi deseo de consuelo es al río! ¡Has tomado mucho más tiempo que subvenciones! ¡Ahora, caña! Bonito traje, ¿no, tropa? ¡Mantis! ¿Seguro que puedes pilotarla? ¡Sí! ¡A rato! ¡Espera! ¡Igual deberías! ¡Vale! ¡A las armas! ¡Quién el enemigo! ¡Pues sale! Trajecillo nuevo, tú. ¡A pegarse! Regalo floral. Habiendo aprendido a sacar provecho de su propia esencia para revivir a Finn Fanfue, Grut ahora puede hacer lo mismo con el resto de guardianes. Si mueres cuando esta habilidad está disponible, Grut... ¡Ah, mira, qué bien! Perfecto. Vale, salir del hangar quiere decir... ¿Quiere decir que tenemos que limpiar o que tenemos que salir? No, no podemos salir. Así que carguémonos a estos. ¡Eh, retinos! ¿Alguien sabe dónde está la cámara rica? ¡Sí! ¡Van a acabar con ella! ¡Lroker! ¡A que explote! ¡Estas cajas de tres son inestables! ¡Entonces igual deberíamos alejarnos de ellas! ¡Solo intentaba descuertarnos! ¡Esas almas extraviadas no saben cuánto retiro! ¡Uy, que tengo a este todavía aquí! ¡Es muchísimo de menos mis temazos, Rocket! ¡Si salimos de extravivos! 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 ¡Porque tienen que estar por ahí, ¿no? O bueno, o Finn Fanfue se los ha atampado, no lo sé. ¡O se ha dioclastado! ¡Bien! ¡Porque todavía quedan tropecientos más! ¡Y ahora qué, Peter! ¡Atención! ¡Peter Quill! ¡Lánzame contra esos necios! A final me gusta bastante más de lo que pensaba yo el cuerpo a cuerpo. ¡No capullo, sectarios! ¡No soy tú! ¡Au! ¡Me quito un respiro, Bruce! ¡Bien picadito! ¡Hora de trinchar! ¡¿Qué hacéis, martillos? ¡Estamos aquí por la consumación! ¡No queremos faltar a la ceremonia de apertura! ¡Listo! ¡Saca a batear esas damas! ¡Vale, vale, 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 vale! Ya nos han abierto la salida Todavía está el otro, ¿verdad? Sí, está el otro ahí ¡Espero que Manti sepa pilotar nuestra nave! ¡La bruja insecto parecía manejarse lo suficientemente bien! ¡Por culpa del Sotanas, el resto es más difícil de matar! ¡Matemos a ese memo para que deje de lo difícil! ¡Viva esto! ¡Ah, no a ti! ¡No era a ti! ¡Este será nuestro glorioso asalto final contra la Ilenca! ¡A menos que tengan un plan alternativo! ¡A menos que tengan un plan alternativo! ¡Tiene unas defensas formidables! ¡No dejéis que el que vuela sane a su equipo! ¡Pues a darme verás! ¡A menos que tengan un plan alternativo! ¡La estrada del infierno ha sido un espectáculo! ¡Los de a pilas estarán deseando piratas! ¡Vale, a ver si puedo ir a por el de... ¡Ah, por ti! ¡Ven aquí, pesado! ¡Pues a darme un pajarazo de sus amigos! ¡Eso no es justo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Sólo necesito una oportunidad! ¡Ven! ¡Pienso recrearme! ¡Tío! ¡No le estamos haciendo ni un rasguño! ¡Gracias, Peter! ¡Lo tenemos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Ojo, me gusta bastante el traje! ¡Negro, blanco y dorado! ¡Me mola bastante! Estoy por arrasar con esa pista de aterrizaje para que no puedan venir más... ¿Cómo sabemos que no han descubierto una forma de convertir a Warlock? Explicaría por qué lo han cogido prisionero en lugar de matarlo ya de primeras. Y hay un montón de bazofia de la fe recorriendo este sitio. Warlock odia a Magus. Ya expulsó a esa cosa una vez. Pueden hacer las paces. Tú nos largaste a Milla Groot y míranos. ¡Y dale! ¡Te fuiste tú! ¡Tanto montado! Esperemos que no, ¿no? Si Magus hubiese convertido a Warlock estaría aquí para recibirnos. Yo creo que lo tiene retenido. Estaría bien que Warlock se liberase él solito y nos allanase el terreno. ¡Pero Mantis! ¡Mantis, la vas a marear! ¡Déjate de giros! Pero Mantis se lo está pasando de vicio, tú. ¿En serio este es el mejor camino? ¡No, otra jugadismo, sí! ¡Vino por vosotros! ¡Déjate de foco! ¡Llegarán los recuerdos! ¡Ya están aquí, Mantis! ¡Oh! ¡Saludos de mi parte! ¡Saludos de mi parte! ¡Maldita loca! ¡Al menos Mantis no ha estrellado la plano! Creo que la bonita insecto demostrará ser muy hábil como piloto. ¡Aún no lo toque! ¡Le tocan los dragos! Supongo que lo tenía controlado ¡Pues fácil! ¡Parecer las antenas, quiero decir! Esta gente lucha sin miedo Han aceptado sin reparos la promesa Y hay muchos más listos para entrar en acción Esperemos que Mantis y Lady Infierno Mantengan a la mayoría ocupada Puerta fastidiada ¡Lady! Tenemos que ir por ahí A ver si puedes sobrecargarla No les caemos bien Buena pregunta esa, ¿no? ¡Ese va a necesitar algo más que unas pirinas! ¡Las pirinas! Esas almas extraviadas Me encantaría ver los rostros de miedo de nuestros rivales No ¡Ah, toma! ¡El equipo de mis pies! ¡El Kriki está por allá, chicos! No creo que estos sean los consertes ¡Que no se muevan! ¡A repelar! ¡Vamora! ¿Creéis que nos dirán los de San Guardo? ¡No creo que estés por la voz de hablar! ¡Mándaselo! ¡Trash! Volaremos esto hasta los cimientos Así que no creo que quede mucho que robar, querido Rocket Vale Va, 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 va Avanzamos un poquito más Que no quiero parar todavía Dime Es que tengo que parar, tío Pero uno más ¿Cómo tendríais a alguien tan poderoso como Warlock? Empezaría con una mordaza ¡Ah! ¡De verdad es la ruta más segura! ¡Oh, oh! ¡Cubríos! ¡Pero la seguridad es lo de menos ahora! Como subimos ¡Seguro que los paneles del suelo nos pueden ayudar! ¡Ves! ¡Lo sabía! ¡Bien pensado! ¿Lo puedo pillar a...? Sí, debería poder pillar a eso Es que no me puedo mover Realmente buscar coleccionables o componentes y tal Ya no me merece la pena Opa ¿Para qué? Pero es que están ahí brillando Superior a mí no ir a por ello Vale ¿En serio, tío? Pero, tío Yo no sé si es el juego Mi teclado No hay ninguno más cerca No hay ninguno más cerca Como narices ¿Han encendido esto solo para retrasarlos? ¡Puñeteros tarados! No No Pero, tío Los dobles saltos No sé si llego Vale, sí Pensé que tenía que soltar arriba Oye, ¿puedo hacer esto? No Vale Igual no Vale, estupendo Maravilloso ¿Se puede haber pasado peor ese pasillo? Complicado Es que yo quería un combate más antes de irme hoy Mucho espacio hay aquí Bueno Por hablar Esto me pasa por hablar Toma, patito Ah, vale, ¿no? Vale, vale Un poquito de ayuda ¿Dónde está? Nicky dijo que quería que presenciara todo ¿Hasta qué punto lo tendrá cerquita de donde está ella, no? Tengo una teoría Ahm Sí Es gravedad artificial Sabía que una nave tan grande la necesitaría Esto mola un huevo Espera Vale Mola Bueno, bueno Con calma Bueno, pues nada Ahora sí que sí, tropa Lo dejamos por aquí Mañana Seguimos de asalto a la Sacrosalto Muchas gracias por pasaros Sed buenos Nos vemos por los vídeos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!